No sé dónde tú Te escondes pero hoy no me explico Porque estoy perdido en el pasado Todo lo que pudo ser Estoy buscando sin sentido El recuerdo de tu piel Estoy cansado de amarte tanto Y estas ganas de volver Junto a ti Cruzo la calle, te encuentro de frente Te ves diferente Tus ojos vacíos, tal vez sea vidente Quiero desaparecer No sé dónde tú Te escondes pero hoy no me explico Porque estoy perdido en el pasado Todo lo que pudo ser Estoy buscando sin sentido El recuerdo de tu piel Estoy cansado de amarte tanto Y estas ganas de volver Estoy perdido en el pasado Todo lo que pudo ser Estoy buscando sin sentido Estoy buscando sin sentido Y estas ganas de volver Estoy perdido en el pasado Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Estoy buscando sin sentido El recuerdo de tu piel Estoy cansado de amarte tanto Y estas ganas de volver No, 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 no Gracias por ver el video.